Hola, soy Mónica Espinosa, responsable del área de promoción y difusión cultural del Palacio de la Escuela de Medicina. Quiero compartir con ustedes la historia de una relación. Algunos artistas huyen de los médicos y otros se hacen amigos de ellos. El pintor Arturo Rivera y el doctor Fernando Ortiz Monasterio se hicieron más que amigos y no solamente fusionaron sus pasiones, sino que las intercambiaron. El pintor habló de medicina y el médico habló de arte. El resultado, una serie de cuadros que reflejan la belleza de lo terrible. ¿A quién le corresponde el tema de la belleza y a quién el de lo terrible? La sala de cirugía reconstructiva del Palacio de la Escuela de Medicina es una sala que perturba por su contenido. Cerramos los ojos ante varias de sus láminas, pero ante los cuadros de Arturo Rivera los abrimos. Sin titubear y sin prisa nos acercamos a Angelito y a Olivia. Después pasamos largo rato ante el instrumental del doctor para pescar y analizar cada uno de sus detalles y terminamos de absorber la precisión científica y artística de esta serie con el retrato del doctor Fernando Ortiz Monasterio. Al final, descubrimos que las manos del pintor son las manos de un cirujano y que el trabajo del cirujano es el trabajo de un artista. Ambos, pintor y médico, reconstruyen lo terrible y lo convierten en belleza. ¡Gracias! Gracias.